Quiero saludar al abogado Franco Alvarracín, que está con nosotros. Doctor, un gusto tenerlo en la Viala. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Muy buenas noches, Milton. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, ¿usted ha conocido ya este informe que ha presentado la CIDH sobre esta situación? Sí, evidentemente. Bueno, esta es una resolución de inadmisibilidad emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emerge de una denuncia que hemos presentado con organizaciones de la sociedad civil el año 2018. Esto porque, tú recordarás, Milton, que antes el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una sentencia que permitía al expresidente Evo Morales repostularse bajo el argumento de que la reelección indefinida era un derecho humano. Entonces, con organizaciones de derechos humanos presentamos una denuncia ante la Comisión Interamericana justamente para que la CIDH pueda pronunciarse y poder afirmar de manera muy clara que la reelección indefinida no es un derecho humano porque nunca lo fue, no se está establecido en la Convención Americana ni tampoco en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. ¿Qué fue lo que ocurrió? Posteriormente, el Estado de Colombia presentó una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y este es un procedimiento mucho más expedito, mucho más rápido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recogió la solicitud de opinión consultiva presentada por Colombia y el año 2021 emitió la opinión consultiva estableciendo de manera muy clara y contundente que no existe un derecho humano a la reelección indefinida. Entonces, este asunto ya se resolvió. ¿Qué es lo que hizo la Comisión Interamericana? Lo único que hizo fue notificar a las personas que presentamos esta denuncia el año 2018 con esta inadmisibilidad porque el fondo del asunto ya ha sido resuelto. No tenía sentido que la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana continúen dando seguimiento al caso que presentamos en 2018 porque el fondo del asunto era justamente la temática de la reelección indefinida. Entonces, una vez que la Corte Interamericana ya resolvió este asunto el año 2021, no tenía sentido darle continuidad a los casos que presentamos en el año 2018. Doctor, por lo tanto, ¿ya no existiría una razón para alegar una violación a los derechos políticos en Bolivia? No, para nada. En realidad nunca le existió. Desde el 2018 lo que ocurre es que el Tribunal Constitucional desde ese momento emitió una falsa interpretación de la Convención Americana inventándose que existía un derecho humano a la reelección indefinida. Asumió la posición o la posición de la Corte Interamericana en ese momento del Tribunal Constitucional y dijo algo que la Corte nunca dijo y dijo algo que la Convención Americana tampoco dice. Entonces, hizo una interpretación de mala fe, posiblemente incluso ilegal, con el objeto de viabilizar la reelección indefinida del expresidente Evo Morales. Por lo tanto, de manera muy concreta, desde el 2018, en términos jurídicos, que no existe esta supuesta vulneración a los derechos políticos porque no existe un supuesto derecho a la reelección indefinida. Nunca lo ha existido y tampoco existe ahora. Sin embargo, esto ratifica que no va a ir y no hay en nuestro país la opción de una elección o reelección indefinida. Sin embargo, se ha tratado, doctor, de interpretar esta resolución y el informe que también ha presentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar de generar una situación e indicar que la reelección discontinua en nuestro país también se estaría suspendiendo, que no existiría posibilidad de reelección continua ni reelección discontinua. ¿Esto es así? Bueno, es importante señalar que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte en su opinión consultiva y la Comisión Interamericana en esta resolución emergente de la denuncia que hemos presentado, no hacen referencia específicamente a la reelección indefinida de manera discontinua. No lo tratan de manera textual ni lo comentan de manera textual. Sin embargo, esto no significa que posteriormente tanto el órgano electoral como el Tribunal Constitucional puedan hacer un análisis en base a la jurisprudencia establecida por ambos órganos. ¿A qué quiero llegar? Que ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos entran a desarrollar si se refieren ellos a una reelección discontinua o una reelección continua. Tomando en cuenta los antecedentes por los cuales fueron presentados tanto la solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la denuncia que hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podemos tomar en cuenta y considerar que estas ambas decisiones hacen referencia a la reelección indefinida continua, pero ambas resoluciones no especifican si también se están refiriendo a la discontinua. Entonces, esto debería ser en realidad dirimido por los órganos internos, tanto el Tribunal Constitucional y el órgano electoral, en este caso el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, tampoco se hace referencia, doctor, a la Constitución Política del Estado que hace una referencia a este tema también. Como usted dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ingresa al fondo de este tema, simplemente va a la anulación ya de la sentencia constitucional 084, quebrado 2017. Lo que tú dices, Milton, es muy importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no entra al fondo del asunto en este caso, porque justamente el argumento es que no es necesario entrar al fondo del asunto porque esto ya ha sido resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, el propio Tribunal Constitucional Plurinacional ya ha dejado sin efecto la sentencia que viabilizaba la reelección indefinida del expresidente Evo Morales. Por lo tanto, no hay un asunto que resolver porque no se está vulnerando el derecho al voto de las personas que han denunciado y que han acudido ante el sistema interamericano. Por lo tanto, en este caso, en específico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no entra al fondo, entonces no está sentando un precedente ni está ordenando al Estado boliviano que asuma una determinada posición o que se someta a una determinada decisión en el marco de la jurisprudencia o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Simplemente lo que hace la Comisión Interamericana es notificar a nosotros, a los que hemos presentado la denuncia, indicándonos que no va a entrar al fondo del asunto porque este caso ya ha sido resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya han resuelto este asunto. Ellos ya han dicho que la reelección indefinida ya sea continua o discontinua, no es un derecho humano y eso debe quedar muy claro en la gente. La reelección indefinida ya sea continua o discontinua no es un derecho humano. Ahora bien, otra cosa es lo que puede establecer la Constitución Política del Estado. Ahora, si la Constitución Política del Estado establece algún tipo de limitación a la reelección discontinua, bueno, eso ya se tendrá que resolver dentro de la interpretación de los órganos competentes pero a nivel interno. Pero lo que no tienen que hacer los políticos tanto de oposición como de oficialismo y de los bandos es utilizar estas resoluciones del sistema interamericano de forma política porque la Corte y la Comisión solo se han limitado a indicar que no existe el derecho humano a la reelección indefinida. Ahora dependerá de cada país establecer los límites en el marco de lo que establece la propia Constitución. En base a ese análisis, doctor, tratar de decir que en base a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Evo Morales estaría inhabilitado ¿es incorrecto? Bueno, en realidad sí, yo diría que sí porque la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha surgido el día de hoy no está estableciendo un precedente jurisprudencial ni está ordenando al Estado que asuma una posición o una decisión en el cumplimiento de los tratados internacionales. La decisión y la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de hoy es simplemente una decisión dirigida tanto al Estado como a las víctimas indicando que no se va a atender ese caso porque ese caso ya ha sido resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la CIDH nos está diciendo miren señores no vamos a darle continuidad a este caso no vamos a entrar al fondo por lo tanto no vamos a admitir una resolución en contra de usted señor Estado o a favor de usted porque este caso ya ha sido resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es como que usted presente una denuncia a la Fiscalía y la Fiscalía le notifique devolviéndole la denuncia indicando mire parece que su caso ya ha sido resuelto por lo tanto no lo vamos a llevar ante un juez ni tampoco yo lo voy a analizar porque ya no hay un delito cometido o no hay una vulneración que se está cometiendo entonces no hay que utilizar de manera política esta resolución de la CIDH simplemente nos está notificando indicándonos que el fondo ya ha sido resuelto y que desde un principio nunca existió un derecho humano a la reelección indefinida esto ya ha sido resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 2021 por lo tanto respondiendo de manera concreta a tu pregunta la CIDH no está emitiendo una orden no está emitiendo jurisprudencia no está ordenando ni a las víctimas ni al Estado ni está aceptando o negando que existe un derecho o no a la reelección indefinida lo que está haciendo es indicar a las víctimas y al Estado que este asunto ya ha sido resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica de manera clara que no existe un derecho humano a la reelección indefinida eso de verdad por lo tanto entonces ya la petición que ustedes han realizado el año 2018 ha sido resuelta y ha sido cerrada totalmente porque ya no tenía razón de ser porque el fondo ya ha sido resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ahora bien si el expresidente puede o no postular para las próximas elecciones tomando en cuenta que ahora sería una candidatura en el marco de una reelección discontinua eso lo tienen que resolver los órganos internos y me refiero estrictamente al órgano electoral o el tribunal supremo electoral y posiblemente dependiendo de las acciones que vayan a presentar los abogados del expresidente el tribunal constitucional plurinacional el problema es que actualmente el tribunal constitucional plurinacional no puede emitir decisiones porque en el marco de la legalidad al ser un tribunal autoprorrogado por lo tanto quien corresponde que puede emitir una decisión conforme a derecho tanto nacional como internacional es el órgano electoral claro y eso se desarrollará ya en el marco interno pero le repito doctor en el marco de la resolución de la CIDH tratar de decir que esto inhabilita a Evo Morales es un error eso no es así sí sí efectivamente tratar de decir que esta decisión de la comisión interamericana la que ha sido difundida el día de hoy inagilita a Evo Morales en términos estrictamente jurídicos eso es incorrecto porque esta decisión no tiene un efecto jurídico ni a nivel nacional ni a nivel internacional porque como te he mencionado es simplemente una notificación indicándonos indicando al estado que no se va a seguir tomando en cuenta el caso que no se lo va a considerar el caso porque este asunto ya ha sido resuelto como te he mencionado es como que tú fueras a la fiscalía presentas una denuncia y el fiscal se da cuenta que este es un caso que ya ha sido resuelto y que no vale la pena tomarle atención por lo tanto te devuelve la denuncia y no tiene un efecto no ha acudido un juez para emitir una sentencia nada es simplemente una resolución notificación de inadmisibilidad donde la CIDH nos indica tanto a la sociedad civil como al estado que no se va a dar continuidad en el análisis del caso porque es una temática que ya ha sido resuelta por la corte interamericana de derechos humanos doctor quiero agradecerle por estos minutos era importante realizar esta aclaración y que mejor que hacerlo con usted que ha sido quien ha presentado también esta petición de resolución el año 2018 y conoce de lo que ha sucedido por supuesto en tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Corte Interamericana y este último informe o resolución que se ha presentado muchísimas gracias doctor un saludo por el contrario muchas gracias a usted un saludo muchísimas gracias ha estado con nosotros el doctor Franco Alavarracín haciendo referencia a este informe que se ha presentado en las últimas horas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha ratificado que el Tribunal Constitucional Plurinacional dejó sin efecto la sentencia de la reelección indefinida en nuestro país por lo tanto tratar de utilizar esta resolución que se aplicó y se envió el 2018 para que no se pueda realizar la reelección indefinida en nuestro país no tiene ningún sentido porque esto por el Tribunal Constitucional ha sido dejado de lado la reelección indefinida en nuestro país y la sentencia constitucional 084 quebrado 2017 que hacía referencia a esa ha quedado anulada por lo tanto no hay ningún tema que abordar de fondo se respeta la Constitución Política del Estado que la Constitución Política del Estado establece el respeto a la reelección discontinua se puede ir a una reelección por una sola vez y nada más eso es lo que establece la Constitución sin embargo tratar de decir que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos inhabilitaría a Evo Morales es un error y una mala interpretación lo acaba de decir el doctor Franco Albarracín que la Constitución a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos